ES VIERNES, EL CHICHARITO. EL CHICHARITO. EL CHICHARITO. EL CHICHARITO. EL PERRO BERMUDE SIEMPRE HABA HABLANDO DE COMIDA. EL PERRO BERMUDE LE ENCANTA COMER Y CUANDO YO TRABAJABA EN UN RESTAURANTE EN LA PLAYA. NO TE DIO PROPINA. YO NUNCA DIJE QUE FUE EL. EL SIEMPRE IBA A ESE RESTAURANTE. NO TE DIO PROPINA. NO TE DIO PROPINA. LA FALTA DE PROPINA. LA FALTA DE PROPINA. LA FALTA DE PROPINA. HACE COMO 3 AÑOS. CUANDO TRABAJABA EN UN RESTAURANTE EN LA PLAYA. EL FUE, YO LO CONOCÍ, ESTABA CON TODA SU FAMILIA, PERO A LO MEJOR SE LO OLVIDÓ. EL NIÑO SE ROBO LA PROPINA. YO CUANDO ERA CHIQUITO ME AMA DEJABA PROPINA Y ME LA LLEVABA HASTA QUE ME DESCUBRIERON Y PENSE QUE ME DIJERON QUE ESO ESTABA MAL. TAMBIÉN LO HACÍAS. PERO YO NO SABÍA QUE ESTABA MAL. A LO MEJOR EL NIÑO QUE IBA AHÍ, NO SE TIENE HIJOS DEL PERRO BERMUDEZ PERO. LO AGARRO. SÍ TIENE HIJOS. NO SE TIENE HIJOS DEL PERRO. NO SE TIENE HIJOS DEL PERRO. NO SE TIENE HIJOS DEL PERRO. NO VOY A DECIR NOMBRES. ESO FUE HACE MUCHOS AÑOS. ESTABA EMPEZANDO MI CARRERA. Y UNA VEZ, ERA ROOMATE DE UNA CHICA QUE SALÍA CON EL PERRO. Y NO SE TIENE HIJOS DEL PERRO. Y NO TE TIENE HIJOS DEL PERRO. Y NO SAÍA QUE ANDABA DE NOVIA CON EL PERRO. Y ME LEVANTO EN LA MAÑANA. Y TE LO ENCUENTRAS. Y ABRO LA PUERTA Y SE ABRO LA PUERTA Y DEL OTRO CUARTO Y QUÉ PASÓ, REGIR, BUENOS ÍAS. VAMOS EN UNOS PÁNCAKES, UNOS CHILAQUILES. SIEMPRE ESTÁ HABLANDO DE FUTBOL. AQUÍ ESTÁ EL EQUIPO DE MORELLIA. AYER LOS ECHAMOS UNOS BUÑUELOS. LA PASAMOS Y LA JUGADA ASÍ QUE NO. QUÉ RICO EL CHOCOLATITO DE MORELLIA. CÓMO SE ME ANTOJE. AQUÍ LA TOMA. Viene DE REGRESO. SALUDOS AL PERRO BERMUDES. YA LO TIRAMOS A LA CALLE. PERO COSA BUENAS. LO QUIERES, LO QUIERES, LO QUIERES. YO TAMBIÉN LO QUIERO. Y SI LO INMITO ES PORQUE LO ADMIRO Y LLEVO UN PERRO ADENTRO DE MÍ. Y PORQUE APARTAMOS A LOS PERROS. AMO A LOS PERROS. EL PERRO BERMUDES ESTERILIZA SU PERRO. ESTERILIZA SU MASCOTO. AMO A LOS PERROS. PERROS. ESTERILIZA SU MASCOTO. Gracias.